¡Guau! ¿Dónde está el romero? Pues estamos camino a los hibones de la munia. Chubajero en mano. Sí. Y a ver qué pasa. ¿Vas a hacer un bivac esta noche? Si el tiempo nos deja, ¿eh? Y mañana vamos a subir a la munia, ¿no? Ese es el plan. Ese es el plan. Mira, el Ruiñera, que es en 3000. Y el Collado, que da acceso al circo de la munia. ¡Guau! ¡Por fin! Ahí están, ¿no? Ahí están los hibones de la munia. ¿Dónde vas a hacer el bivac? ¿Nuestro hotel? ¿Esta noche? Sí. Mira. Qué chulo, ¿eh? Vamos a buscar sitio para montar el bivac. A ver si tenemos algún hueco. Algún nido de estos, ¿no? Y no está el aforo completo. El Iván. El Iván. Hotelito, mil estrellas. ¿Tienes tu puerta y todo, tú? ¿Y la piscina? Ahí está. Si queréis, podemos dormir en habitaciones separadas. Mira, yo ahí y tú ahí. Yo la 101 y tú la 102. Es verdad, es verdad, ¿eh? ¡Ja, ja! ya tenemos montado el bivac, un pedazo hotelito ¿Cómo va esta cena, Romero? Con vistas a Libón, de la Munia Impresionante, ¿verdad? Ahí tenemos el hotelito y la cámara A ver si puedes hacer fotos esta noche Aunque el cielo está bastante negro No lo veo nada claro, ¿eh? No sé, tío Flipante A buscar refugio Sí, sí Mira, mira Madre mía ¿Vamos o qué? Sí, sí Al refugio Tú, aquí tienes que apenchar, tío Bueno, abandonamos el hotelito, ¿eh? Estado perfecto Y ahora Nos vamos a la Munia Que está Por allí Flipa el pedazo de paredón que hay que subir Está guay, ¿eh? ¿Tú me quedas neveros? Sí, tío Tío ¿Qué pasa? por fin en el collado hostia guau que vistas madre mía flipa la munia Sierra Morena Trumus y aquí el valle de Trumus guau ya empezamos con la crescita guau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya está! Ya estamos, ¿eh? Ahí está, la cima de la munia, ¡continuamos! Sí 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 Por fin La cima de la munia La cima de la munia, Víctor, conseguido Impresionante Ahí tenemos el Viñemal, Monte Perdido, Circo de Drummonds Bueno, Chualín, cerramos aquí el vídeo Cerramos aquí el vídeo Pedazo aventurilla, ¿eh? Como te lo manda Bueno, entonces, ¿verdad? Y ya está, announce en la scala, ¿verdad?